Luis Beats Antes de llegar a Villa Miriam, vamos a dar un paseo aéreo para apreciar la belleza de la Ciénaga, primer municipio de la costa varaonera. Situado a 18 kilómetros del municipio de Santa Cruz, cuenta con 8.632 habitantes. La Ciénaga fue fundada en el año 1863 y es municipio desde junio del año 2004. Entre sus principales atractivos están el río El Cacao, el paraje El Arroyo, el río La Hortaliza, el río San Rafael, el río La Ciénaga, la playa El Quemaito, la playa La Ciénaga y la playa San Rafael. En sus montañas está el bosque húmedo de Cachote, rico en plantas y fauna indémicas. Me sentí tentado a quedarme aquí, observando toda esta belleza que ofrece la Ciénaga, pero volveremos. Haremos un video especial sobre toda la belleza que guarda este municipio. La Ciénaga de Cachote, el río San Rafael, 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 el río San Rafael. Jeffrey, dime a ver, ¿qué es lo más bueno que ofrece La Ciénaga en Barahona? ¿Qué te gusta a ti de La Ciénaga? Aquí se puede hacer de todo. Hay playas, hay ríos, y hay de todo. ¿Cuál río se encuentra cerca de aquí, Jeffrey? Se encuentra el río Bauruco, que es la hortaliza, se llama. Se encuentra de aquí, me siento, como a dos minutos. Se encuentra muy bien, es muy hermoso. ¿Y la playa aquí es buena para bañarse? Muy buena, claro. ¿Y la comida? Dime, ¿qué se cocina típicamente aquí? Ah, se cocina, mira, allá es serio, pero con el cerco, con el cerco, con el cerco de todo. Está todo un chien saco de todo. No, 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 no. Invítame a la gente a que venga a La Ciénaga y que conozca a tu pueblo, invítame a la gente. Ah, pueden venir cuando quieran, aquí lo esperamos todos, con la puerta abierta, gracias al señor. Es muy elegante y viene mucho turismo también, es bueno. Perfecto. Gracias, ya te sabes. Gracias, ya te sabes. Bueno, amigos, nos encontramos en Villa Miriam, un sitio paralisíaco, como ustedes pueden ver, rodeado de una vegetación impresionante, hermoso. Son una serie de piscinas que están alimentadas por un río de agua limpia y cristalina en Barahona. Y no les voy a abundar mucho, no los voy a cansar, escuchándome a mí hablando. Vamos a ver las imágenes, esto es algo impresionante. Ustedes saben que pueden venir aquí en familia, pueden inclusive rentar un espacio para boda, cumpleaños, bautizos, para comer, para lo que ustedes quieran. Esto es un lugar clave aquí en Barahona, Villa Miriam. Gracias. 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 Bueno, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Villa Miriam. Cuando anden por la costa de Barahona, esto es una parada obligada. Vengan y disfruten lo hermoso de la costa baronera. Villa Miriam. Venga, Bauruco.